Hola, soy Diego y bienvenidos a la aplicación DishPoS. En este tutorial te mostramos cómo gestionar las mesas. En la vista general de tus mesas, mantén pulsada la mesa que deseas gestionar. Aparecerá una ventana emergente con las opciones de la mesa seleccionada. Pulsando sobre Pedidos podrás ver los pedidos actuales de la mesa. Pulsa sobre Nuevo pedido para abrir un nuevo pedido para la mesa. Nota. Puedes tener varios pedidos distintos para la misma mesa para instalaciones. Pulsa sobre Pago para proceder al pago. Pulsa sobre Mover pedido para mover todo el pedido a otra mesa. Para fusionar este pedido con otro, pulsa sobre Fusionar pedidos. Para reimprimir un recibo de un pedido ya pagado, pulsa sobre Reimprimir pedido. Para restablecer el estado de mesa servida, pulsa sobre Mesa servida. Si se añaden varios platos a la mesa, pulsa sobre Siguiente plato para continuar con el siguiente plato. Si estás buscando un pedido específico de la mesa actual, utiliza la función de Búsqueda y pulsa sobre Buscar pedidos. Ya está. Has completado el tutorial y ahora sabes cómo gestionar las mesas. El historias, los idiomas que son muchos más senatos. Constellar las comandas. Los bubonos. Los maudo. Los maudos. Los maudos. ¡Gracias!